En la feria del libro Surcolé, encontré este libro en el stand de La Independiente. Limapaj Grunasimi, de Pablo Landeo Muñoz. Debo decir que me atrajo bastante esta pasta y sobre todo el título. Ahora bien, ¿de qué trata el libro? Yo he puesto en el título de este video reseña, pero ¿cómo puedo reseñar algo que no he leído? Y que no voy a leer hasta dentro de mucho tiempo, cuando logre dominar este idioma y lo pueda entender. El señor Pablo Landeo Muñoz, quien nació en Huancabelica en 1959, es escritor, traductor y también profesor de lengua y literatura. Él ha escrito en quechua y en castellano poemas y una novela como Ajupampa. Lo poquísimo que sé de este libro es que es un poemario totalmente en quechua sobre la visión de una niña migrante en Lima. Quise comprarlo porque lentamente estoy aprendiendo quechua. Mis abuelos maternos hablaban quechua como lengua materna. Yo solamente sé unas palabritas sueltas. No saben la frustración que me genera no poder entender. Sin embargo, por las poquísimas entrevistas que he leído a raíz de la compra de este libro, el señor Landeo prefiere que su poesía no sea traducida, porque él dice que en algunos poemarios, algunos libros escritos de un formato bilingüe, castellano quechua, uno pasa de largo el quechua y se centra en el castellano. Y eso es cierto, me ha pasado. Por supuesto, tengo algunos libros en los que he hecho precisamente eso que él, no sé si critica, pero él quisiera que no suceda con su obra. En otras palabras, lo que entiendo es que, ¿por qué no lo aprendemos? Tendríamos que tomarnos el trabajo, ese fascinante trabajo, de aprender la lengua quechua. Que además, ya bueno, eso es todo un debate si es que es una lengua con diversos dialectos o si es una familia lingüística en la cual hay varios idiomas. ¿Qué es el quechua de Ancash, el quechua huanca, el quechua del collao? ¿Qué son? ¿Diversos dialectos del mismo idioma o son diversos idiomas? ¿Se puede hablar de equivalentes, no sé, del español ribereño, español chileno, rioplatense? ¿O se puede hablar del español, el portugués, el rumano o el francés? Bueno, de eso hay todo un debate. Y a raíz de estos acontecimientos bastante recientes, el quechua ha sido trending topic, si no me equivoco, en las redes sociales, ¿no? Se ha hablado tanto. Todo tipo de opiniones. Bueno, yo pienso que debería haber una revaloración de la lengua quechua, o lenguas quechuas, no soy especialista para nada, que de eso se encarguen los expertos, más allá de una mera politiquería barata, o un victimismo bastante bien calculado. Pienso yo que se debe revalorar a nuestras lenguas nativas de una manera sincera, ¿no? ¿Cuánto me encantaría ver, por ejemplo, alguna variante del quechua en el aeropuerto, que todo es inglés-español? Con eso no me voy a ir en contra del inglés. Yo soy profesor de inglés. Sin embargo, una cosa no podría o debería excluir a la otra. ¿Cuánto me encantaría ver la línea del metro en quechua? Y obras como las de este señor, que están completamente en quechua, sin traducción, nos hacen o nos inspiran a eso. Yo he tratado de leer, bueno, con el permiso del autor voy a leer alguna partecita y a ver cuánto entiendo, ¿no? Aquí lo único que entendí es tai-tai, que ni siquiera es quechua oriundo, proviene del latín, si no me equivoco, ¿no? En quechua antiguo era yaya. Yajta es ciudad, cualquier entidad política, ¿no? Punchau es el amanecer, el día. Pero, como se dan cuenta, aquí está mi frustración de no poder entender ni siquiera una oración completa. Esa es la frustración que un quechua hablante siente cuando se le dirige a él, incluso de manera déspota, muchas veces en castellano, en las postas, en los juzgados, en las comisarías. Este es un libro que voy a atesorar, publicado por Pacarina Ediciones, este año. Es un libro bastante nuevo. Si es que hablan quechua, cualquiera de las variantes, digamos, dialectos o idiomas, les invito a que lo lean. Yo valoro bastante la palabra escrita, ¿no? ¿Y qué más? Palabra escrita en una lengua originaria de nuestro país. Una lengua que tenga una literatura sólida y fuerte y vigorosa, ¿no? Es una lengua que no va a ver mermada su existencia y que se va a hacer cada vez más fuerte. Más no puedo opinar, solamente por la imagen me pongo a imaginar que es una niña migrante de una zona rural, quizás, de los Andes, que llega a Lima y ese choque que siguen teniendo, ¿no? Los quechua hablantes, sobre todo de zonas rurales, en esta ciudad que puede llegar a ser bastante agresiva e intimidante. Bueno, eso es todo y nuevamente les invito a leer Limapa Herunasimi.